La inversión en salud, educación, la remodelación de hospitales, la construcción en obras de infraestructura como puentes y vías, son parte del desarrollo de El Salvador y son financiados con fondos públicos, dinero que ingresa a las arcas del Estado. El Claudio Alarza, Gerardo Barrios, Camino Sur City, todas esas obras empiezan un ciclo vital aquí, parados ahí, frente a nuestros empleados del Ministerio de Hacienda y en específico de la Dirección General de Tesorería. De ahí la importancia que todos los salvadoreños paguen sus impuestos. Sin duda alguna, una de las medidas de alivio implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, orientadas a apoyar a aquellos empresarios que aún sufren los efectos que dejó la pandemia en actividad económica y empresarial. A través de la amnistía fiscal, el gobierno del presidente Nayib Bukele permitió que los salvadoreños empresarios y emprendedores que tenían deuda con el fisco pudieran estar al día con sus pagos y en total fueron beneficiados 260.000 contribuyentes. Una cifra récord en materia de amnistía fiscal. Hemos colectado 144 millones en esta amnistía. El decreto legislativo 521 para la amnistía tributaria entró en vigencia el 27 de enero del 2020. Posteriormente, el plazo fue ampliado mediante el decreto legislativo 734 a partir del 2 de octubre hasta el 31 de diciembre del 2020. La Dirección General de Aduanas, en el periodo de estos dos meses que estuvo en vivo en la amnistía, tuvimos amparados 909 procesos administrativos que abrimos en todo el año durante la dirección. Son solamente 54 contribuyentes amparados en esta. Es importante también mencionar que para el año 2020, en todo el año que duró el periodo de amnistía, únicamente recolectamos alrededor de 1.8 millones. Este viernes, el ministro de Hacienda también recorrió las instalaciones remodeladas de la colecturía central de la Dirección General de Tesorería y donde serán habilitadas 10 cajas de atención al usuario. Este día estamos entregando formalmente las remodelaciones que realizamos en las instalaciones. Esta entrega se une a todas las remodelaciones que nosotros estamos realizando, no solo en las oficinas centrales de Tres Torres, sino también en todos los centros de atención al contribuyente a lo largo y ancho del país. En la colecturía central de la Dirección General de Tesorería, usted puede realizar pagos de impuestos varios y también tributarios de esquelas de tránsito, de DUI, entre otros. Esta unidad está ubicada en el condominio Tres Torres de San Salvador.